Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué le pasa a esta vieja? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, esto promete, promete y promete bastante ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Oye, no lo sé Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Oye, créeme que no creo que sea buena idea Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes Un hombre así vale por mil, valóralo Si lo dejaste, regresa con él, regresa Es un caballero, no vas a encontrar otro igual Más tarde ¡Oblígame! ¡No me puse, no me puse, no me puse ¡Uy, qué chica tan linda! ¿Por qué está la policía afuera? Es que chingana está tu vieja Me estoy entregando Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Sí, sí Mi nombre es Akitsuki Fuka ¿No te dirás o no? ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! No seas llorón, Óscar Podría ser mucho peor Cierto, ¿eh? Cierto ¡Muñecota! ¡Muñecota! Mira nomás que mujerón, cosa bien hecha A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué? B... 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 ¿Ah? ¿Panches? 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 ¿Qué rico estuvo, no güey? Yo sí dije, qué rico Bueno, quizás es porque eres feo ¿Me lloró? ¿Qué? 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 es gay wow no puedo creerlo no me lo esperaba hermano y si fuera tú saldría de aquí vámonos anda vámonos de aquí 12 en punto media noche un momento donde queda la nice en todo esto no me digas scott la estás engañando tranquilo martín scott es un buen muchacho no como va a ser un buen muchacho la está engañando amiga date cuenta ay ya me dio la calor pero no calor así normal calor del del rico disculpen debo visitar el baño de hombres amó un error fatal ¡Manchester! ¡Qué emocionante que quedó la historia, eh! ¿Cuándo podemos ver la tercera parte? ¿La conclusión de esta saga? Ya no se hizo, señor. Ahí quedó. ¿Otra vez contando historias a medias, güeyes? Me aguanté con Kika hace, eh. Pero esto ya no lo soporto. Ya es demasiado. Estoy hasta la pu... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!